Obra muy, pero muy importante para este sector de la zona, parte del Chaco, querido. Este es un centro o refugio de atención para mujeres en calidad de maltrato, ¿no es cierto? Este que va hoy en día tan importante y tan necesario. Bueno, hoy podemos decir que Capitán Solari en un muy poco tiempo tendremos este edificio donde va a albergar todo lo que se encuentra en esas situaciones. Porque cada vez, lamentablemente, la encontramos en situación, a veces, tratándose de género, va en crecimiento. Entonces esto un poquito, Dios quiera que se pueda con el tiempo eso, ir mejorando, dotándole de todas las necesidades para que nunca más haya esa clase de situaciones. Pero en este contexto, en esta clase, creo que es muy necesario porque este sector va a albergar no solamente a la parte local Capitán Solari, sino que nosotros tenemos sobre esta ruta nueva una conectividad muy importante. Esta es una conectividad que nos une a nosotros de nuestra plaza central de resistencia hasta el impenetrable, que son aproximadamente 700 kilómetros. Y bueno, en esta traza nosotros lo tenemos a la escondida, lo tenemos a Esliza, el propio Solari, tenemos Colonia Unida, Gacita, Ciervo, Laguna. Entonces es muy importante el sector que esto puede contribuir ante cualquier situación. Estamos con un gran avance, con una gran expectativa de querer inaugurarlo para el Día del Pueblo, el 4 de diciembre. Es algo que implica un deseo grande de querer estar presente, sobre todo con las mujeres que sufren violencia de género, estar presente en lo único que nos estaba faltando como gestión, estar presente sobre todo en el acompañamiento de la mujer. Nosotros podemos estar acompañándole en lo legal, en lo alimentario, y nos estaba faltando lugar donde podamos acogerla, protegerla. Así que creo que es algo muy importante en toda la zona, que estuvimos averiguando que no hay, que estamos en contacto con las chicas de Castelli, que es el único que hay cercano. Así que tiene un significado extremadamente importante para nosotros como equipo de género, como equipo de gestión, y sobre todo para dejar marcado un antes y un después en nuestra localidad. Yo tenía encargado la parte de la construcción edilicia de la obra. Esto se empezó a trabajar en el mes de julio, pero en este momento yo estoy trabajando ya con 10 personas más. Pero tuve más gente, y hay momentos que cuando aparece la parte eléctrica, el plomero, se suman más gente. En este momento no están ellos porque ellos hicieron la parte básica y vuelven más tarde, una vez que avancemos ya nosotros con la terminación de los pisos, todo eso, entra de vuelta eléctrica y cita el plomero. Pero generalmente hay 15, 16 personas. Esta es una hora muy esperada acá por la gente de la localidad, porque no tenían ningún lugar donde tener a esa gente. Viste que es una localidad chica y que básicamente o lo llevan a un hospital o ya. Entonces ahora con esto van a tener donde tener a esas personas que están en esa situación.